¡Hola amigas que vieron! Soy yo, su amigable amigo y vecino, el asombroso Radar's Wadulpe. En capítulos anteriores de Shin Megami Tensei, nos morimos y nos entizamos y venimos a parar con un viejo aquí atrás. Que está aquí atrás mío, ¡qué asco! Tengo que ver constantemente el mapa porque esta cosa está horrible, está horrible. ¡Está horrible! ¡Mansión! ¿Aquí qué hay? ¡Hola Juan Carlos! ¿Cómo estás? ¡Oh mi hermosa Adriada! Ok, veamos el mapa. Esta, esta weá es solo ver mapa y seguir avanzando, ver mapa y seguir avanzando. Sigue, sigue viendo el mapa, sigue avanzando. ¡Dios! Hasta que encontremos a Hideo Kojima les muestro el mapa. O a Jesus y les muestro el mapa y vemos dónde están cada uno, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Eureka! ¡Hemos encontrado a Jesus! ¡Jesus! ¿Quién eres? ¡Ay no leí eso! ¿Qué es este sitio, Anu? Estaba buscando a Chancla, a María Magdalena, cuando me de repente me cegó un destello blanco. Una luz, me encandiló. ¡Dios! ¡Aaah! ¡Mis ojos! ¡Aaah! Lo siguiente que recuerdo, es estar aquí, en fin. Eso ya da igual, así que vayamos a buscar una salida. ¡Gisus se unió al grupo! ¡Gisus! Ahora sí, el mapa. ¡Mapa! Aquí encontramos a Jesus. Nosotros salimos de aquí, nos fuimos por aquí, 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 dimos vuelta aquí, pum, 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 seguimos aquí, aquí, encontramos a Jesus. ¡Gisus! Encontramos a Jesus. Y ahora pausa hasta que encontremos a Hideo Kojima. ¡Eureka! Hemos encontrado a Hideo Kojima. Ahora nos va a querer vender un DLC de Dead Strangling. ¡Al! ¡Yay! Justo que necesito, basura. ¡Ah! ¡Ayuda! Que alguien me ayude. ¡Ah no! ¡Eres tú! ¡Gracias a Dios! ¡Tú, tú, tú, tú! Primero Osawa se me escapa de las manos y ahora aparezco en este sitio tan extraño. ¡Joder! ¡Este no debe ser mi día! Bueno, el caso es que los demonios de aquí son de bastante fuertes. Sería idiota si fuera por ellos yo solo. Vamos, que me voy contigo. Kojima se unió al grupo. Bueno, ahora les mostraré en el mapa donde encontré a Hideo Kojima. Lo encontré justo aquí. Y Jesus estaba... ¿Aquí? ¡Ah mira! Estaba en un lado del otro. ¡Wow! Creo. Creo que estaba aquí. Sí, porque aquí es la única puerta que... Ah, estaba a un lado del otro. Mira, genial. ¡Naisu desu! ¡Naisu desu! Y encontramos al Ruco. ¡El Ruco! Encontramos al Ruco Osuna. ¡Osuna! Me caga tu música. Ok, vamos a la wea. Veo que los tres estáis juntos. Muy bien. Empezaré diciendo... Diciéndoos el lugar donde estáis. Esto es el Kongagaki. ¿Qué es el Kongagaki? No lo sé. Desde vuestro punto de vista, este lugar es más o menos como el más allá o el abismo. En pocas palabras, estamos en el limbo. En cuanto al mundo del que venéis, ya no existe como tal. La destrucción de Tokio ha propagado un holocausto nuclear a escala mundial. Como en todos los chimigamitenses, la civilización tal y como la conocéis ha desaparecido. Ok, Jesus. ¿Cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo está la tierra ahora? ¿Está destruida? No hay por qué preocuparse. A pesar de la escala de la destrucción, la humanidad ha conseguido sobrevivir. Muy apenas, por desgracia. Y han sacado como tres o cuatro protagonistas de chimigamitensei en un mundo apocalíptico. Kojima. En ese caso, por favor, mándanos de vuelta. ¿Estáis seguros de que sería una buena idea? El mundo ya no es como lo recordáis. Puede que incluso sea porque el abismo con todo el caos... El abismo... ¿Qué? Puede que incluso sea peor que el abismo con todo el caos y destrucción que reina actualmente. Ok, el abismo. ¿Dónde están los demonios? Pero aquí también hay demonios, así que WTF. Eso solo me da más ganas de volver... Para devolver la paz. Porque yo soy JESUS CHRIST. EL DESTROYER OF THE EVIL. ¡Ah! ¿Cómo que me olvidó en mí? ¡Y me deseo un feliz cumpleaños! EL DESTROYER OF THE EVIL. EL DESTROYER OF THE EVIL. Si insistís, es posible volver a vuestro mundo. Ya le cambié la voz, pero ya se me está yendo la voz. Si eso es lo que decidís, podéis escuchar primero mi petición. Muy bien. Hay un can... ¿Qué cojones estoy leyendo? Ya no le dijo Simón. Muy bien. Hay un manantial dentro del Congakai. Me gustaría que consigáis un poco del suma que flota en sus aguas. O sea, el agua. Si no os dais prisa, el manantial se secará y tendráis que esperar a que el suma vuelva a fluir por él. He abierto la puerta, Sur. Cuento con vosotros. Y yo, ¿dónde está la puerta Sur? No entiendo cuál es Sur y cuál es el Norte en este juego, porque no tiene sentido. Ano necesita encontrar el suma del Congakai. ¿Hacia dónde tiene que ir Ano? Ano está perdido. Ok, creo que era esta la puerta. ¡Oh, Dios mío! Tengo que buscar mucha hueá. Voy a enseñarles en el mapa dónde está el suma. Bueno, pues nosotros venimos más o menos por aquí. Fuimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nos fuimos por aquí, fuimos por aquí, por aquí, por aquí. Nos ponemos por acá, 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 y pum, aquí Vientos Ahora vamos a dar toda la vuelta para devolvernos con el Ruco Tenemos que dar la vuelta de por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y dar la vuelta hasta acá ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Entonces, después de eso, no sé qué vamos a hacer Pero el capítulo está muy largo El mapa está muy largo Es tan largo como el pedo de una víbora Me da asco este mapa Me da asco este mapa Mapa horrible Mapa asqueroso Bueno, hemos vuelto después de Conseguir el agua de Ovo De Ozuna Como les mostré en el mapa Nos fuimos desde No sé dónde está el agua de Ovo de Ozuna Por aquí No, por acá Fuimos por aquí Dimos la vuelta Nos metimos aquí y ya estamos aquí ¿De acuerdo? Después de conseguir el agua de Ovo de Ozuna Nos va a decir alguna huevada No sé qué Oh, lo habéis traído Gracias Has entregado el agua de Ovo a Ozuna Ozuna se ha vivido el agua de Ovo Mmm, tiene sabor a Ovo ¿Qué es Ovo? Es... No, ok Aún no es suficiente Hijo de perra ¿Podrías ir otra vez a traerme un poco más? ¿Por qué no me dijiste Trae dos vasos? Me hubiera traído dos vasos Ah, en fin Bueno, ahora tenemos que devolvernos a ir por el agua de Ovo de Ozuna Genial Pausa Bueno, después de conseguirle el agua de Ovo a Ozuna Otra vez Porque el viejo huevón nos manda solamente para hacernos sufrir Llegamos otra vez con el viejo Ozuna Oh, lo habéis traído Gracias Ya no necesito más, Oma Podéis quedaros esa para... Podéis quedaros ese para vosotros ¿Qué? Huecho, nos hubieras dicho Toma dos botellas de Ovo de Ozuna Una para mí Otra para ti Pero no Agua de Ovo Por cierto Hay dos espectros que viven aquí En el Konogai En el Kongakai He oído que portan unas armas muy poderosas Encontradlos y traedme sus armas ¿Os parece bien? Sí He abierto la puerta norte Sin embargo Ano debe ir solo ¿Qué? Tengo otras tareas que me gustaría que... Que Jesus y Kojima realicen Bueno gente Ahora sí Ya encontramos la puerta del demonio Que te venimos a buscar Para hacerle la morición No sabemos qué rollo Pero está por aquí No sé por dónde vine Esto está muy rebrugado Fue por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Entonces yo vine Ok De aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Acá Damos vuelta Pum 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 Aquí ¿De acuerdo? Rodeamos por aquí Así que vamos a ver Qué nos toca Save the state No quiero volver a repetir La caminata Ok Let's go ¿Quieres abrir la puerta? Sí ¿Qué hay aquí? ¿Quién eres tú? Tu alineamiento Coincide con el mío Caminemos juntos El mismo Del La Chinguaguas El alineamiento del caos O sea De los malos Tu alineamiento Tu alineamiento Concede con el mío Caminemos juntos El camino del caos Del cual surge todo Toma Coge esto No Yo no quiero nada de ti Guácala Caca Yo no le hago caso Al Lucifer Ni mucho menos Al puto de Dios No les hago caso A esos putos Pinches putos Ah no recibió A Chucky Guillotina Pero no podía llevar Más cosas Ok Objetos Tengo que tirar cosas Tirar Orbe Tiro Tiro Orbe Tiro Piedra Vital Me llenan De porquerías Los demonios Ah no recibió A Chucky Guillotina Ok ¿Dónde estamos? Si nosotros Encontramos El chamuco aquí Eso nos da a entender Que el otro chamuco Debe estar ¿Por dónde venimos? Venimos por aquí Pum 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 El otro chamuco Debería estar O aquí mismo O acá O acá O acá O acá Si no va a estar acá Y tendremos que rodear Todo Ay no puede ser Qué asco De mapa Ok gente Ahora parece Que sí lo encontramos Sí lo encontramos Parece Y estaba hasta La otra punta De la hueá Como les dije Al otro lado ¿Aquí? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah está aquí ¿Aquí? No No aquí Aquí Parece Oh no Sans Y Sans No hay nada Ah ¿Qué dice? ¿Quieres entrar? Sí ¿A dónde entré? Falsa alarma Tengo que buscar La maldita entrada Del chamuco Ahora sí gente Parece que sí Parece que sí Va a funcionar ¿Qué? O sea Sí era donde estábamos Pero Algo raro ocurrió Algo raro ocurrió No sé qué pasó Espectro Chanchillo Dice ¿Quién eres tú? Tu alineamiento Difiere Difiere Al mío Por lo tanto Soy xenófogo Y como soy xenófogo Tengo que matarte Porque no tolero a nadie Que no sea igual que yo Muere Me cae que este Le hace caso a Dios Parece Tiene todos los síntomas De Dios Del Dios Del Del judio cristianismo Me cago en la puta Pelea Pelea Tengo años buscándote Y no solo eso Varios chamucos Me han matado En el transcurso Del tiempo Que llevo buscándote Maldito desgraciado Ven Con la música De Sans Ahí Vamos A No le hace daño a las Madre Le hizo 110 de daño What the fuck Oh Zers Pero rojo Oh No le estoy haciendo Casi nada Oh no Objetos Un cóctel Molotov Ahí Una bomba Molotov Con chitumario 14 Cura 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 Masia Vamos 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 Otra vez Ya se acabó La música De Sans Ahora viene Una musiquita triste No Dale Tengo que Mantenerme Inspirado Coche Vamos Es que no hay mucho Que farmear Aquí Porque como todos son De alineamiento neutral O bueno La mayoría Si me pongo a farmear Voy a volverme Más 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 Del tipo oscuro Y no quiero Unirme al lado oscuro Quiero ser neutral Quiero ser El lado Perfecto De la fuerza Me cago en la Voy a usar otra bomba Como lo top con chitumage Media Media Que cure Que cure Que cure Muerte Maldito Monstruo De laverno Nadie Te quiere Ok Ataquen Mis 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 Ay no Están haciendo Mucha Güera Se cura el desgraciado Se autocura Enviar formación Invocar demonios Vamos a invocar a alguien Vente para acá Erina ¿Qué? ¿Que no puedo invocarlo? Pues vente Gándar Mura Ataca Tortuga Ah Lusalka está débil Espalazo Magia Magia Siento normal con la Tortuga Magia Siento Siento el daño Tiene 적 terass Delta La historia de Atlas 1 No voy a atacar con la magia, voy a darle físicos Ataques físicos, sio Sio Siiiiiрах ¡Vamos! 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 ¡Otro coctel molotov! ¡Otro coctel molotov! ¡Magia media! ¡Ataque! ¡Magia cio! ¡Luchar! ¡Pistola espada! ¡Magia media! ¡Ataque! ¡Ataque! Vamos Ya casi muchachos, ya casi Hay que pegarle más duro Tengo más bombas molotov Botella, medicina, tecmara Realma Tomaya Tomikuchi Dispara, piedra No tengo Apaga Ataca, ataca Píngale, píngale, píngale 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 muchachos, píngale Sáquenle la mimba Ataca! Ataca, ataca! Pero... Que horas te mueres, manito chamuco? Ya casi no tengo magia. Que no me va a poder curar Muerte ya Es que aguanta bastante Y no quiero usar el arma satánica que me dieron Porque pues pa' qué No, 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 no Eso me va a quitar puntos Me va a quitar puntos Tengo que ganarle al Munra este con Chismare Ah, no le afecta a su caca Apenas me doy cuenta Entonces que ataque, que ataque Medicina, veneno, piedra, orbe, piedra, coctel molotov Ah, tengo más coctel Ay, todavía tengo varios ¿Por qué no los usé? No me fijé What the fuck Vamos Pegadle muchachos, pegadle Ya lo tenemos Ya lo alcanzamos Ya lo alcanzamos Oh, sí Le sacamos la memba Bien, choquenla Bravo Espectro pierde Ah, no gana Ah, no, no, no Hano recibió Kodashi, bandito No, Kodashi, bendito Por fin, Chochetumari Macaco, Chochetumario Por fin, muchachos Por fin, lo conseguimos We did it, boys We did it Ok, uff Ahora tenemos que volver con el viejito Con Chizumari Ah, pausa Pausa, oh, ya llevamos una hora Ah, no mejor Bueno, hemos vuelto con Osuna Ya Uff, vaya mapa más infernal Qué horrible está el mapa En fin Veo que ya has vuelto, Ano Mmm Me alegro ver que has vuelto Sano y salvo, Ano Joder Has tardado demasiado Bueno, al menos estás bien Ya me gustaría verte a ti, Kojima Tratar de pasar toda esa wea Tú solo Buen trabajo Buen trabajo Ano, esto es para ti Ano recibió Tatsumi Kansuchi Ahora, estáis listos Ahora, estáis listos ¿Dónde estáis listos? ¿Dónde está la puerta? Ay, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde? Este maldito mapa De infernal Es esta de aquí Es esta la puerta Dios ¿Cómo llego hasta allá? A ver Vamos por aquí No, por aquí no es Vamos por acá No, por acá tampoco es Ah, fuck Vamos por aquí No, vamos por aquí Después nos vamos por aquí 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 Oh Pudriste haberme llevado A la puerta Cabrón Ya me dolió en la cabeza Ah